El Señor proveerá cuanto sea necesario, con tal que nosotros procuremos atender con toda diligencia a los niños. Hay que tener mucha paciencia y caridad con los niños para enderezarlos por el buen camino. Si desde su tierna edad los niños son imbuidos con amor en la piedad y en las letras, puede esperarse un curso feliz de toda su vida. Cuando los alumnos ven amor de padre en el maestro e interés de su aprovechamiento, van con gusto a la escuela, aunque no haya representaciones. La buena educación de los jóvenes es ciertamente el mejor oficio, el más digno y más noble, el que tiene más mérito, el que más ayuda, el más necesario, el más natural, el más razonable, el más grato, el más atractivo, el más glorioso. Feliz día a todos de nuestro patrón, San José de Galasanz. Feliz día a todos.